¡El siembro! 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 la temperatura está cayendo dentro del pichagueto lugar cerca de lo que tenemos y le hemos resuelto este sarramero regresará a un arrepuesto no se le digo yo porque seguimos el resto déjense de mamá déjenos pa' calla la piedra callequera la piedra medra mera la piedra de abeñeros y vietas abragones los besos maricones los puestos y osicones déjenes cales pa' los profesionales de aquí con mis carnales como la fuente fue algo así como tomar un tren cuando escuchan lo que quieren pones tres uno, dos y yes agarramos dos mitas de maíz nadie hizo una escena de quico por el país y al final de los créditos digo buena cosa porque reales no son y son claros hasta el ator los verdaderos raperos que hacen los huevos por eso de escucharte por el resto todos lo agradecieron y me he borrido con sus cabos de chorizo subieron a las niñas del país de rodillas al piso y los reales ahora han levantado pero eso ha terminado los raperos ya llegaron pero no, no creas que las levantaremos con los papeles de lugar en el que está lo quitaré a la fecha de yo niña si fue lo dejaremos y la verga era lo que respondemos con sus muras vento ejerce de mamada ya se nos va a caer que la verga era lo que es la calle Lewla hay ganada verga los clientes marineros ponen los patos yo simbote de que de Cade pa los profesionales la hermosa fin de fin Dejamos de alcanzar el cargaro por un rato No me estás en marcha, no me estás en marcha El nivel En la barra tú le pareces un rap fiel Y te esborro, marcochito feo Antes yo te diré a quien te dijo que tú eres rapero Según tú, si te dejas Pa' mi pareja y no te das de quinceañera A mi niña, te voy a pasar tu bolsillo A mi le pasa que el perro es barro Y tú puedes a fingir Esta resultación es un apetito del cielo Te enseña a ti, por favor, regresen a gamberros Nada, nada Caterina, ¿cómo estamos ante el gran puerto? ¡Eres un apetito! ¡Esto es lo que asesiste acá! ¡Díselo! En el estudio de tierra, en el micrófono En el estudio se pararon mil kilómetros Luego se ven en eventos y no dicen nada Te encuentro todo lo que es un hoy oscuro ¡Bravo, bravo! No quieren ser los nuevos intelectuales Pero digo su nombre porque no están en paneles Suena viva en diario, buscando en el diccionario Palabras para más dañando su vocabula ¡Bravo! ¡Detienes calles! ¡Bravo! Los nacionales de aquí con mis canales Tengo unos mexicanos que el disco nos penetra Que el disco hace torno a las carretas Más dedicado para bodas de puñetas Tengo unos mexicanos, hoy en día Si no fue en día, si no fue en día Si no fue en día, si no fue en día Otro en día, si no fue en día Que pasó la muerte y caminan los poleros Tengo un mexicanos, mi chocanos, mi chocanos, mi chocanos, mi chocanos Todos los brazos y aOUL things Tengo unos mexicanos, mi chocanos, mi chocanos Am robe yo no tengo que llevar más guerreos Tengo unos verdes, vamos en día De los que se ocupan los dials Lo cual es el Brexit. Te cur believe s Потому que el partido Elōx sapoju ha terminado con los milios del tiempo Me advertisers a las impuestos Por eseica cetteoro Tengo un mexicanos que no pasические La mierda me la me da, la mierda calle me da. ¡¿Cómo está todo el pinche? ¡Mata la perra! Dijeron que el pinche no había dado a nuestro, porque nos fuimos con el pinche por la semana. Pero ya regresamos para comprarnos a Alexia S, a todos nuestros cantejos y a su semana. ¡Mira la toma! ¡Eso! ¡Eso es el pinche rapo del gafuco! ¡Vamos a parar, chico! ¡El rap es de la calle! ¡Vamos a parar, chico! ¡Respira a los cabineros! ¡Sangre por sangre! ¡Hagan el favor de cuando ven a un pinche fresa! ¡Agaran los vergasos en nombre de los maquerros! ¡Y si les ponen los dicen! ¡A la perra! ¡Con la pierna se pierde a toda la perra! ¡Se la pegan hoy y se la van a pelar toda la puta de orilla! ¡A la perra! ¡Alto un huracán, chico! ¡Alto un huracán, chico! ¡Salimos para la Caguay, para el Caguayama! ¡Aquí presente! ¡Ahora sí vamos a empezar a escuchar! ¡Cardina, ponme los dos! ¡Pero vamos a hacer desmadres, ¿o no? ¡Eso es el culo! ¡Er, alu! 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 ¡Eso es el culo! ¡Ah! ¡Ah! Así que está, hay un pelotón a esto De poner los perros de cobrimiento Guapos, únicos, muy inteligentes Como hace México y hay tanta gente Los directos, somos los cabellos Y con los sorpresos, los reforros del cerro, y qué? Quienes fuerzas como una gracia Los viejos vengos puede pensar Mis bateras abajo en el opencan En el disco se hirvieron al fin de rap Ahora son locos, con el Más Primitén Y más ni menos, meman los gripes Venirme como ojo con el loco, cuando viste Cuando muero como superpasro, cuando fuera ahí Esos bien así, yo he dicho yo, digo el pico del pico Alcalinequelo, 100% Alcalinequelo, alcalineco En mi preso calivo, en tu mano me disto el resto Por eso, en mi preso tiecho De que termine este índice milenso El pico aquí, por favor olvidarse Aunque no me requiere nadie en el corazón El pirata me va con el güey del carro Pero tengo varón Que se vaya de abajo Ese es el que me quedo así Con los rasgos, ponen el mejor trabajo Buscando como ser de billetes fracos Y no es un cadena fraco De la tercera foto Viene por el cine todo loco Cuento a lejos, soy muy fervo Y no sé que ya pule el sol Por hallar a la gente la murmura Pero la cola saque Y aunque solo la temperatura Esa nieve una brasa la controla Como flaca que va sin transportidad Si no, el opción Es que sube, se va a parar Y no sé que ya pule el sol Por hallar a la gente la murmura Esa fue la zona fraca Que ya pesó la temperatura Esa nieve una brasa la controla Y no sé que ya pule el sol Y no sé que ya pule el sol Es que sube, se va a parar Diga que llegan Los banderos, por la nuya, pinche patro Si son deleno, miro pa' frente Más delante compañero como siempre Aquí necesito nada, es un cinto En tu vida en la que me siento tranquilo Hipócrita, aquí no va Solo más barbara que la escatada Por la gente la tengo que solo toman Bien plan No se arrobe las bocas No irnos con las hereditas Así es la fuerza que le tira Y le pongo pasión pa' los oponinos Y que le tuve el bicho grito Hoy uno va, salio del fondo Lo mato que no es como rolloso Y que le he rejudo el sol Y que le he rejudo el sol Solo por la rata Hace el piso que va con el mayor Junto con mi ropa El conviento Y subo la tarita Digo dos, tres Pagas rígidas La vino liquidada Lo que es todo lo que es Pensar que ahogar Lo que voy a hacer Puro para la rata Que van a poder romperse Y los pocos Los pocos Puedes caerlo Pénganse que te hago el rojo Ya la crece La pelula, su raza Que no mejoras de la zura Que hasta quiero la masa Estan fórtolas Y no, el novio es que nunca se lo para Y no, el novio es que nunca se lo para Y no, el novio es que nunca se lo para Y no, el novio es que nunca se lo para Y no, el novio es que nunca se lo para Y no, el novio es que nunca se lo para Y no, el novio es que nunca se lo para Y no, el novio es que nunca se lo para Y no, el novio es que nunca se lo para Y no, el novio es que nunca se lo para Y no, el novio es que nunca se lo para Y no, el novio es que nunca se lo para Y no, el novio es que nunca se lo para Y no, el novio es que nunca se lo para Y no, el novio es que nunca se lo para Y no, el novio es que nunca se lo para Y no, el novio es que nunca se lo para Y no, el novio es que nunca se lo para